Estamos hoy en la comunidad de Taponas, en el municipio de Huimilpa. En esta ocasión venimos a platicar con la señora Evangelina. ¿Cómo está? Bien, gracias. Son artesanías que algunas de ellas se están perdiendo, pero ellas tratan de rescatarlas. Bueno, aparte de Amiaco, que tiene su muñeca, también Huimilpa. Ella acostumbraba a hacernos estas muñecas de niñas en nosotros para que jugáramos. Hay otra muñeca que también se puede decir que tiene historia. Es la forma en que se vestían también anteriormente las personas cuando se casaban. Que utilizaban sus... las llenaban de cienco de pulseras, collares. Ah, o sea que este es el vestido de novia. Sí, que esta es la forma que tenemos para hacerlas. Y esto, todo esto lo rellenamos, está relleno. Pero mi abuelita lo rellenaba, trataba de empujarlos con un palo. Un palo de tronadora que aún existe todavía de planta. Ajá. Y después le vamos dando figura también, haciéndole sus ojos, su boca. Y el cabello que le estamos poniendo, cabello de lana. Es cabello de lana. Y el... la vestimenta tradicional es el delantal. Es algo que también ya se está perdiendo, que ya mandiles ya las personas de hecho ya lo están desechando. Pero el mandil también, incluso ellas se acostumbraban bordarlo, que incluso una de mis abuelitas también fue lo que nos enseñaba. El bordado que es lo del punto de cruz. Las cruzas y el punto de cruz. Esto ya es hecho tejido. Este es estambre. Este estambre se puede hacer con lana, pero también ahorita no tenemos recursos para conseguir lana, que la lana sale muy cara. ¿Todo esto los hacen ustedes también? Tejida también con gancho. ¿Hay un color tradicional? Pues de hecho los colores que usaban anteriormente eran colores posporescentes. Con la hoja de maíz también lo que tratamos ahorita de rescatar, pues igual se utiliza pintura vegetal para pintarla o natural, que es como la jamaica. Que yo he tratado de hacer algunas cosas como son arreglar, adornar portarretratos, los broches para el pelo, ligas, lapiceros. Es una cajita de cáscara de naranja y el anillo que es tejido también con hilo cristal. Ajá. Estas conchas las hemos conseguido para también igual cuando bailábamos en lo de danza, que tenemos vestuario de danza también aquí. Este, ese es su... Es hecho con Shakira. ¿Usted lo hizo? Sí. Este lo hicimos mi hermana y yo, que está ese... Este lo he utilizado cuando era de la fiesta de la Santa Cristo en Querétaro. Al igual que de este lado está la falda. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer esto ya? Sí, si nos ponemos a día a lo mejor unas semanas, esa es la figura. ¿Cuál es la cocina tradicional? Es comida gastronómica de lo que comemos aquí, lo que hay en el campo. En esa ocasión que fui, yo lo que llevé fue una comida que hacía mi abuelita, que era gorditas de pata de perro, que le llamaba a ella. Y también llevé igual un guiso en salsa pobre, una comida que se llama a mí. Llevé esa comida y lo que es la capirotada, y con la capirotada que en el segundo club. Pues es muy activa, no, anda en todo, digo, artesanías, canciones, gastronomía, y allá tiene una sorpresa con un tapete que es tradicional en otros lados, pero usted lo está implementando por acá. Esa, pues, ese material es trabajo de mi tío, de mi tío que ya tiene 70 y, como 78 años creo. Junto con las resorteras. Las resorteras, trompo, los cuchillos, perinolas. Estamos viendo que tiene un tapete a base de acerrí. Ajá, este tapete lo acostumbramos a hacer en las festividades aquí en la iglesia. ¿Cuánto le tomó, por ejemplo, hacer este tapete? Este sí se lleva más o menos de tiempo, a lo mejor este le puede hacer que así como está chiquito, unas, supongamos si lo detallamos, a lo mejor en una o dos horas. Ajá. Pero se lleva bastante tiempo porque hay que ir preparando el material desde un día antes, hay que primero conseguir al serrín, después separar para ir pintando los colores dependiendo las figuras que vayamos a hacer ahí. Claro. Y se deja reposar un día y ya ayer lo pinté por la tarde, ya hoy por la mañana se saca para escurrir y ya después empezamos a cuadrar las figuras y empezamos a rellenar. Si alguien quisiera algún tipo de trabajo que nos está mostrando aquí o alguna artesanía manual que las quiso allá, ¿cómo la pueden contactar? Pues nos pueden contactar aquí en la comunidad de Taponas, mi nombre es Evangelina Pérez Vega y mi número de teléfono es 44 23 26 75 46. Son artesanías que pueden conseguir conmigo o igual se pueden dirigir, puede ser que con ustedes al programa y ya ustedes buscan la forma de contactarnos. Bueno, pues muchísimas gracias, estuvimos aquí en la comunidad de Taponas, Huemilpan. Evangelina, muchísimas gracias.